Luego de que la Asamblea se allanara a mediados de agosto del 2019, al veto parcial del Gobierno al proyecto que derogó el impuesto verde y su posterior publicación en el registro oficial, el Servicio de Rentas Internas dio a conocer este 21 de agosto de 2019 la resolución para aplicar la normativa. Pueden acogerse al proceso de remisión para cancelar únicamente lo que corresponde al valor estrictamente del impuesto, sin considerar multas y recargos. Esta opción la tienen hasta el 27 de diciembre del presente año. Se podrán acoger a la remisión del 100% de intereses, multas y recargos quienes mantengan obligaciones determinadas o pendientes de pago del impuesto verde a la fecha de la publicación de la ley derogatoria y paguen el valor total del capital hasta el 27 de diciembre de 2019. Que se acojan al proceso de chaterrización de sus vehículos podrán también optar por la opción de importar vehículos eléctricos sin los aranceles correspondientes. El organismo aclara que la mora mayor a 90 días en el pago de una de las cuotas dará lugar a que se deje insubsistente la remisión y el plan de pagos, debiéndose proceder a la reliquidación de la deuda y al cobro de la totalidad de lo adeudado. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.